Agradecerles a la Federación Argentina de Tenimese, a la Federación Cordobese, que fue quien los propuso y en definitiva logró este torneo que viniera al interior. Y preparar esto que para nosotros, la verdad que quienes nos estamos tan interiorizados en el deporte, fue todo un desafío, porque armar un campeonato, si bien hace ya casi cuatro meses que venimos dándole forma, hay cosas de último momento y cosas que hay que hacer que nosotros tenemos que asesorar. Así que, felices porque mañana viernes, aquí en el Polideportivo, más de 450 jugadores de todo el país van a estar jugando este campeonato argentino. Ellos ya van a dar los detalles técnicos del evento, pero para nosotros, vuelvo a repetir, que es uno de los eventos más importantes que tal vez hayamos realizado y que nos pone muy contentos estar presentándolo en el día de hoy. Este torneo colmó todas las expectativas, porque se esperaban aproximadamente 300 jugadores y hay 450 jugadores inscriptos, así que es muy, muy, muy importante. Hubo que redoblar esfuerzos, cambiar un poco la logística, porque hubo que incrementar más mesas, más superficie de juego, más árbitros, más recursos humanos de la Federación Cordobesa, que ahora Roberto va a explicar, todo el trabajo que lleva desde noviembre, diciembre a esta parte, organizar el torneo de esta magnitud. Y en mi carácter de juez general de Federación Argentina, más que conforme por el lugar, por la luz, Río Tercero mejoró la luz del polideportivo, que para nuestro deporte, por ahí era un poco escasa, porque se necesita puntualmente arriba de cada mesa determinada cantidad de looks. Entonces, se hizo, ahí nomás cumplieron, y estamos muy contentos y esperamos que el próximo año, los años siguientes, Río Tercero tenga la intención de volver a realizar estos eventos, que incluso para que sepan, se va a jugar también. Este fin de semana van a salir los seleccionados argentinos de la categoría Sub-11, Sub-11 mujeres, Sub-13 mujeres, Sub-13 varones, que van a jugar el campeonato sudamericano y el campeonato latinoamericano en los torneos selectivos, y se va a jugar acá también. Así que, por mi parte, muy satisfecho, agradecido de Río Tercero, y esperando que comience el torneo para que sea una fiesta realmente. Este es un deporte que, por sí solo, cuesta mucho que arranque y que la gente se acerque. Hay que darlo a conocer, hay que difundirlo y hay que apoyarlo. Desde acá, de la Municipalidad, hemos tenido desde noviembre esa intención, plasmada después en hechos del apoyo, tratando de colaborar con los alojamientos acá en el Polideportivo, con los premios del torneo, nos han ayudado con los traslados de lo que es este piso rojo de goma que ustedes ven, que es bastante pesado y voluminoso, las mesas. Entonces, nos han dado una mano importante, se han puesto a disposición, siempre han colaborado, la gente de acá también. Y bueno, eso hizo que hoy estemos acá, a punto de empezar este torneo, que, como bien decían, es un torneo con muchos más inscriptos de los que estaban previstos. Córdoba es una plaza atractiva por ahí para la gente, y eso tenemos que saber también aprovecharlo desde todos los deportes, no solo del tenis de mesa. Y además, déjenme contarles que también estamos desarrollando un curso de árbitros, que se está haciendo acá también en la Casa de la Cultura, que también nos puso a disposición acá en la ciudad, porque también estamos agradecidos por eso. La gente allá en la Casa de la Cultura también está tratando muy bien a los asistentes. Hay 16 personas que están haciendo el curso, que han venido de varios lugares del país, incluidos algunos de Río Tercero, algunos de la ciudad de Córdoba, de los que habitualmente están trabajando con nosotros, porque el recurso humano es fundamental para llevar adelante también el evento. Hacen falta árbitros, vamos a contar con 6 veedores en todo momento, nosotros acá, que van a estar pendientes de que se desarrolle en tiempo y forma. Ustedes se imaginarán que todos los inscriptos que hay requieren que haya mucha organización, que los partidos salgan rápido, que salgan bien, que no haya conflictos. Eso requiere de los árbitros que hoy, también gracias a la colaboración de la municipalidad, se están formando acá en Río Tercero, hoy a la tarde, si todo marcha bien después de su examen, contaremos con 16 árbitros nuevos, que van a estar trabajando y haciendo su experiencia también acá, durante el Challenger. A partir de las 9 y media de la mañana empiezan los partidos, así que bien tempranito estaremos acá, terminando de ultimar detalles, así que invitar a la comunidad, a la comunidad local, a la que esté por la zona, a aquel turista que esté de vacaciones, por ahí pueda acercarse al Poli, para disfrutar de una fiesta.